Música Soy Marta Sofía González Insuasti, candidata a la rectoría de la Universidad de Nariño. Mi número en el tarjetón es el 02. Quiero darles a conocer mi programa de gobierno denominado Por una universidad diversa e inclusiva pensada desde la región. Una propuesta construida de manera colectiva por un conjunto importante de integrantes de la comunidad universitaria. Queremos respetar todas las diversidades que caben en la universidad pública. La diversidad de género, la diversidad de raza, la diversidad política, la diversidad de pensamiento, la diversidad cultural, entre otras. En la universidad todos tenemos un lugar, todos tenemos igualdad de derechos e igualdad de deberes. Mi programa de gobierno toma como fundamento cuatro grandes documentos. El plan de desarrollo institucional, el proyecto educativo, el estatuto general y el documento políticas de docencia, una visión de futuro. Tenemos siete grandes dimensiones en mi programa de gobierno. Universidad pública para la región, desarrollo y formación para la libertad, autonomía, democracia y construcción participativa, bienestar, inclusión social, equidad de género y diversidades, transformación para enfrentar los nuevos retos, excelencia y calidad, y finalmente administración y gestión eficiente y transparente. Estos siete principios se desarrollan a través de cinco dimensiones. La primera dimensión se denomina funciones misionales, donde hay estrategias para la docencia, la investigación y la interacción social. Es importante mantener la vinculación docente a través de mecanismos transparentes, respetar la dignidad del docente, del estudiante y del administrativo, promover la investigación como una de las funciones misionales más importantes en la universidad, llevar a la Universidad de Nariño a las regiones a través del consenso y diálogo con las diferentes comunidades del entorno, permitir la apropiación social del conocimiento proveniente de la universidad, igualmente mantener la flexibilidad curricular, la inter- y la transdisciplinariedad como elementos básicos entre algunas de las estrategias que encontramos en esta dimensión. La segunda dimensión se denomina internacionalización. Queremos incrementar la visibilidad de la Universidad de Nariño en el mundo. Se incluirá el concepto de internacionalización en los currículos. Es importante fomentar el programa de embajadores de la Universidad de Nariño en el mundo, conformar redes del conocimiento y fortalecer la visión de la universidad en diferentes regiones del planeta. La tercera dimensión se denomina autonomía, democracia y construcción participativa. Es necesario llevar a cabo la reglamentación establecida en el Estatuto General. Mantener la condición de autonomía y democracia universitaria como dos condiciones innegociables en la Universidad de Nariño. Fortaleceremos espacios como la Asamblea Universitaria e igualmente los espacios de discusión y análisis en las organizaciones estudiantiles, profesorales y administrativas, al igual que los consejos de facultad, los comités curriculares. Queremos que todos los universitarios nos veamos reflejados en la nueva reglamentación universitaria que nos ha permitido establecer el nuevo Estatuto General. Por otra parte, la dimensión de bienestar, inclusión social, equidad de género y diversidades. El bienestar es para todos los universitarios. Debemos mantener programas como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, el establecimiento de la ruta de atención a la violencia basada en género, la cero tolerancia a la violencia y la inclusión de programas que nos permitan a nosotros mantenernos en un ambiente de convivencia, en un ambiente de paz, con equidad y justicia social. Y finalmente, la dimensión de administración eficiente y transparente llevará a que continuemos gestionando recursos para fortalecer la educación pública como un derecho de los colombianos. Ojalá logremos el programa de educación gratuita. Igualmente, gestionaremos los recursos para continuar con el fortalecimiento de todas las funciones misionales, docencia, investigación e interacción social, la culminación de las obras de infraestructura que están pendientes y la consecución de recursos para nueva infraestructura necesaria dentro de los espacios universitarios. Me comprometo con todos ustedes a mantener a la universidad pública, democrática y con autonomía como siempre nos hemos caracterizado. Los invito a votar por mí, con el número 02 en el tarjetón.